¡Ay, se me movió todo el pedo aquí para que estamos nerviosos! ¡Yeah! ¡Ay, pues siguen noticias, ¿no? Entonces, no tengo aquí el pedo. Sí, sí, lo tengo. ¡Noticias! 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 Las secciones del palo horno como usted, usted y también usted, informa del acontecer semanal. ¡Noticias, gente! ¡Noticias, gente! ¡Ena se nos cayó! ¡Qué mal pedo! ¡Muy mal pedo! Se le fue la luz. Esperemos que todo esté bien pronto. Ya que le ando mandando un whats. Ya no tiene agua, ya no tiene luz. A ver si le envió un fusible o algo para alivinar todo el pedo. Un diablito. Sí, un diablito, ¿no? Para que se cuelgue. Dice que ahí tal, le cae si es que regresa la luz. Pero bueno, ¡Noticias! Hay un vergo. ¿Con cuál empezamos, Nangel? ¿Qué te parece? No, pues con la desafortunada partida, güey. Partida del viejito. Sí, cierto. Que se le murió la esposa, güey. Del viejo. Que se le murió la esposa, sí, cierto. Ahí va la rola. Triste. ¡Qué mal pedo! Oye, se murió Stan Lee. Se murió Stan Lee el lunes. Este, o fue el martes. No, el lunes, ¿verdad? El lunes, el lunes. Los lunes empezamos la semana con el Stan Lee. De hecho, en cuanto vi que Stan Lee murió el lunes, dije, ya valió verga todos los programas de entretenimiento. Todas las películas de Marvel. Todas las semanas van a estar hablando de Stan Lee. ¿Y sí? Y de hecho, pues es jueves y viernes para algunos. Y pues, aquí estamos. El Face sigue atascado, güey. Se nos fue, güey. Se nos fue el viejillo. Gracias, no, porque la primera fase fue incredulidad. Así, como desde las once de la mañana hasta las cuatro de la tarde. Exacto. Ya de las cuatro en cinco fueron las esquelas, ¿no? Sí. Luego están, te queremos, te esperamos allá. Que, ¿cómo se llama? Que las telarañas de tu creatividad nos acompañen. Mamadas así. Sí, hubo gente que sí lo forzó mucho, güey. Sí, ¿no? Ya para el martes, miércoles, empezó así la gente a decir. No, no, no. Es que era un pinche culero y la chingada. Plagió a todos sus monos. Lo conocían, güey. Sí. Dicen que plagiaba y quién sabe cuánto le atribuyen al pobre. Que le pegaba a su mujer. Ya, es como la banda, ¿no? Sí, sí, entonces. Hay que tener en cuenta algo. Todo está sobrevalorado en este pinche mundo, gente. Ya está cabrón. Absolutamente todo. O sea, cualquier persona que sea famosa. O sea, en realidad no tendría por qué serlo tanto. O sea, es una personita igual que nosotros. Solamente que tuvo la fortuna de estar en el momento adecuado. Sí. Para que la gente supiera de él y le gustara lo que él hace, ¿no? Entonces, a mí sí me caga mucho esa postura de... Es que el güey era un culero como persona y se robaba un chingo de cosas y la verga. Miren, me queda clarísimo que estamos parados en hombros de gigantes, ¿no? Hasta él. Sí, nomás. Está en cada uno, si es que le interesa, hacer conocer esa información a los demás. Hagan un podcast, hagan un video. Sobre todo las personitas que ustedes crean que vale más la pena hablar o que vale más la pena llorar. El pedo es que ahorita, pues, a la gente le interesa saber de Stan Lee. Pues, vamos adelante. A ver, Atro, a ti que te vale un chingo de verga. ¿Qué opinas? Pues, qué triste, amigo. Dejó un legado. Un legado, este... Y como cualquier persona que... Pues, que tiene un éxito considerable, pues... Hay una historia oscura detrás, ¿no? Una historia así como que... Pues, turbia, ¿no? Pero, pues, no lo sabemos, amigo. No lo sabemos. Pero... Deja un legado. Lo que no va a pasar es que, pues, no me van a ver llorando. Así como no me van a ver llorando nunca. Muy bien. Porque se muera... Porque se muera una, este... Una persona pública. Siento que, pues, evidentemente hay personas que se merecen más ese llanto, güey. Y esa ridícula es... Perdón, güey. Perdón por los que... Cuando se murió Robin Williams se ofendieron porque... Dije que me valía verga, güey. Y que su pinche familia que va a pensar, güey. Entonces, perdón. Pero... Pero, este... Lo que les toca, ¿no? Lo que les toca. Y nomás les toca, pues, el reconocimiento y el legado de... Pues, de su trabajo. Y un puño de tierra. Que ya esté con su señora, amigo. Que ya esté con su señora. Y, pues... Nunca va a faltar el güey que diga que era culero, güey. Así como no va a faltar el güey que exagere. Que exacerbe su... Sus sentimientos al señor, ¿no? Lo que sí que hay que decir, ¿no? Que, pues, que sí. Stan Lee, en la cultura popular, representaba a Marvel, güey. A Marvel y... No es cierto. No es cierto. No es a Marvel. ¿A quién? A Marvel. A Marvel. A Marvel. A todos los superhéroes, güey. A Marvel. ¿Se acuerda? A todos los superhéroes. Se supone que todos... Corríganme si me equivoco. A ver. Pero todos los personajes de Marvel que tienen el apellido y el nombre con la misma letra. Sí. En teoría fueron co-creados o creados por Stan Lee, ¿no? Sí. Sí, co-creados. Ahí está Jack Kirby también, ¿no? Que, de hecho, es el que todo mundo dice que es así como que el gigante. Que era una riatota. De Marvel. Pero, pues, el que sabía vender todo el pedo, pues, era Stan Lee. Y es que, al fin y al cabo... Siempre fue el front, güey. Es algo como que muy romántico pensar que el creador real y el güey que piensa todo y el que tiene toda la creatividad sea el mismo que vaya a vender y es el mismo que sea reconocido y es el mismo que ayude a que su obra sea reconocida, ¿no? Es el cabrón. Nunca pasa así. Eso no pasa. Nunca sucede. Nunca sucede, menos en el rollo del cómic. Son muy poquitas las personas que saben vender su trabajo, que saben vender a sí mismo sobre todo y Stan Lee supo hacerlo, supo hacerlo. O sea, tuvo que pasar por los huevos y por el arco del triunfo un chingo de personas en el proceso. Sí. Así es la vida, ¿eh? O sea, así es la vida. Así como nosotros contamos nuestras historias de éxito donde nosotros subimos, habrá otras personas que dirán, por culpa de ese pendejo yo baje. Entonces, así es la vida, ¿eh? Sí, perdón, pero pues sí, está culero. Este, Angel ya no estaba escribiendo nada, ¿verdad? Ya no. No, actualmente pues el señor ya estaba de representante de un montón de disparates. Él tenía su propio equipo creativo que le decía, Stan, esto va a ser lana, firma aquí. Y Stan decía, chingueso, lo hago todos los días, ¿no? A cuánto cabrón geek me encuentro. Ahí va mi firma. Bueno, por ahí lo más reciente que hubo fue justamente que prestara su voz para el cameo que hace en Teen Titans. Anteriormente a eso, algo memorable fue esta serie de superhéroes reales donde estaba buscando por todo el mundo gente real que tuviera de verdad una habilidad sobrehumana, ¿no? Atro tiene una habilidad sobrehumana. Atro tiene la llave dragón y aguantar cuatro caguamas y... No, que se la come toda, pero pues... Ah, super básico, ¿no? Super básica. Un chiste mega básico, ¿eh? Ya no estaba haciendo nada, tenía un problema muy fuerte con una de sus hijas, creo que la... Bueno, creo que nada más tiene una. Estaba teniendo problemas con su hija porque, según él, estaba intentando como que quedarse con toda su lana, a lo que bueno, señor Stan, usted ya tenía 91 garra, o sea, ¿para qué quería tanta pinche lana final de cuentas, no? Ya tenía como este tipo de delirios porque era una persona ya grande. Mucha gente realmente nubla mucho este asunto de que pues ya estabas en el Don Stan, ¿no? Y lo veíamos todos muy bien dirigido y con su cameo muy bien pronunciado y muy elegante siempre, señor, muy casual también dentro de lo que cabe su línea. Pero pues ya era una persona que ya estaba cansada de vivir. Yo creo que tuvo una vida así plena, a más no poder. Yo creo que realmente es lo que la gente que quizás no conoce su obra, quizás que le vale verga, sería lo único que podríamos rescatar así dentro de los ciudadanos de a pie. Es que el señor vivió plenamente hasta el momento de su muerte. No se quedó con ganas de ni madres. Y pues como tú bien dices, ¿no? Ser una persona completamente humana como todos nosotros, la cagó en muchas cosas, se pasó el chorizo en muchas otras y pues logró quedarse con el crédito, ¿no? Porque siempre es muy, es bien complicado que de repente que pues coteje el que crea con el reconocimiento. Muchas veces la gente creativa pues lo que le interesa es seguir creando y le vale madre el papeleo, le vale madre la representación y pues por esa misma razón de repente sus nombres no figuran como públicos. Entonces como que lo triste, pero esa fue la ventaja del señor Stunt, como tú ya mencionaste, estar en el momento y lugar adecuados y pues bueno, obviamente una persona que es pionera en este, que fue pionera en el desmadre de la historieta americana, pues obviamente va a tener un chingo de peso, ¿no? Porque ya ahorita no va a haber otro Stunt, va a estar muy cabrón. Entonces pues bueno, ni hablar, se murió. Todavía hay mucha gente que no lo supera, le han hecho homenajes de todo tipo, unos más de la chingada que otros, ya saben los youtubers pues por sacar cosas así en chinga, sacan unas cosas terrible. Lloran amigos, lloran. Lloran. Lloran frente a las cámaras y eso es lo que suben. Mi reacción al saber que están, está muerto. Entonces está muy barato ese pedo y ya por ahí pues hubo gente que hace dibujitos chingones, eso es lo que más me gusta cuando ocurren estas cosas. Pero pues bueno, esto es algo que ya estábamos esperando hace mucho tiempo, tristemente, porque pues ya lo habíamos cansado de la existencia y pues ni de modo se nos adelantó, carnal. No, no, ese güey. Oye, pero hablando de su hija, era sabido que era una vividora, güey. A la verga. Es que volvemos al problema millennial, ¿no? O sea, pues hubo una gente que se rompió su madre, tiene hijos y dice, no, como yo ya me rompí mi madre y como nunca me dieron oportunidades de ni vergas, mi hijo no va a sufrir de eso. Y se lo toca mucho. Sí, y la noticia es, güey, que la hija afirma, güey, que antes de que se muriera su padre, pues estuvo trabajando con él para crear un nuevo personaje, el cual va a ser incluido en las películas de Marvel, amigo. Es que también, bueno, eso es lo que sigue, ¿no? Bueno, aparte de que la señorita cometió el pecado millennial de valerle súper verga todo lo que trabajó su papá, pues evidentemente alguien se tiene que quedar al frente, pues no creo que de Marvel, no sé si ya están listos. Ya tenía mucho tiempo que él no era parte, ya no formaba parte de Marvel. Entonces. Sí, era realmente ya como, eh, como el estatua viviente, el monumento viviente de las oficinas de Marvel, entonces, pues, pero no, no es como que el escuincla vaya a tener poder o un pedazo así, no. Sí, no, pero nunca falta, ¿no? Que no recibirá regalías nada más de lo que sea de su padre, ¿no? Sí, incluso los fans, pues, dicen eso, ¿no? Es que en realidad, pues, queremos que alguien con su apellido continúe el legado, pero miren, amiguitos, no es mamada, eh, de repente el que ustedes tengan hijos no les asegura una inmortalidad, no les asegura que esta nueva personita que está en el mundo vaya a seguir, vaya a tener los mismos gustos y pasiones que usted, muchas veces la personita que ha hecho en el mundo, pues, es completamente independiente, completamente diferente de ustedes y puede que en realidad. Está bien, ¿no? Está perfecto, porque. Porque si así fuera, pues, nosotros no mames, no estaríamos grabando podcast. No, y qué hueva. Así que, por favor, deje de ponerle su nombre a la siguiente generación siempre, no esté mamando con eso. Eh, puto, yo sí le voy a poner a Alán al Lepe. Pero tampoco le ponga a Brian. Por favor, ¿sabe qué? Ni Kevin. Algo que me caga también, última también. No le ponga a Santiago para decirle Santi. Ah, 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 ah. Por favor. No, pues ya le pusiste una putiza a todas las mamás de hace 10 años y de 10 años es de las que siguen. Es que también. Es que hay que decirle Santi. Es que también lo que, lo que no hemos, lo que no hemos reflexionado. Mucha gente de la autonomal nombrada generación X en México, pues, se queja mucho de los milenials, pero, pues, en realidad, pues, ellos trajeron a esos milenials al mundo, ¿no? Y por eso es que son como son, o sea, si ellos dicen, ah, pinche milenials, esto no se les hizo bien papa, pero a nosotros nos costó un chingo, pues sí, güey, pero no les enseñaste a valorar tu esfuerzo y tampoco les platicaste de las putizas, porque, pues, en realidad, nadie quiere acordarse de la putiza que le tocó estar donde está, pero mucho se sirve como que de trofeo personal, que si te sobaste el lomo para llegar a una buena posición, para tener estabilidad, tener una propiedad con tu nombre, pero, pues, en realidad, a tus hijos no les quieres contar nada de eso, ¿no? Como que lo hacemos, lo hacemos inconscientemente para protegerlos y, pues, ahí están, ahí está el resultado. Saludos a menú. Brim Palver dice, mi padre es ingeniero textil, pregúntenme si se agarró una pinche aguja, lo dudo. Y no tuvo necesidad de enseñarte, porque dijo, no, mi hija en la puta vida. Pues que nuestros padres nos dieron algo que a ellos no les dieron, ¿no? Nos dieron una, nos dieron a elegir, ¿no? Entonces, eso es... Sí, y muchos de ellos, la verdad, no. Tenemos que ser muy agradecidos, putos, todos, todos, muy pinchos agradecidos con nuestros jefes, ¿eh? Que aunque nos hicieron medio huevones, mínimo, nos dieron, nos dejaron ser felices, poquito. Sí. Entonces, hay que agradecer eso. Así que, hija de Stan Lee, no esté chingando, póngase a hacer otra cosa, por favor. Vega, Vegita, ¿algo más que quieras tú aportar al punto? ¿El señor Stan Lee? Sí. Pues que ya olía a cadáver desde hace como 10 años. Y ese es Vega. Y él es Vega. Recuerden que yo ya no voy a participar este año en el Inmamable del Año. Digo, en el Core Alan del Año. Core Alan del Año. Pues que ya olía a cadáver desde hace 10 años, o sea, ya no me estaba... Oye, pero decir que el señor estaba súper entero, ¿no? Sí, en sus cameos se nota, pues, pero a veces sí decías, ay, mira qué chistos, chistos el ruquito, ¿no? Ya quisiera yo a los 85 andar trepado con Mary Jane y con el pinche Spider-Man. Sí, güey. Oye, pero sí vivió más que Margarito, ¿no? Mucho más que Margarito. Esperemos que siga viviendo más en nuestros corazones Stan Lee. Yo hasta creo que Margarito vivió de más, güey. A mí se parece que Margarito es el cholo escuincle de Juan Gabriel y va a revivir junto con él, fíjate. Híjole, esa noticia del regreso de Juan Gabriel también está poca mano. Híjole. Sí, sí, vieron esos memes que decían que en realidad Stan Lee fue el sacrificio para revivir a Juan Gabriel. Para mí tenía mucho sentido. Pero bueno, yo lo que sí les puedo decir es que, o sea, yo entiendo que a la gente le cae un poco que se hable un chingo de gente que acaba de morir, que la gente no sepa, pero pues, en pocas palabras, eso le da en la madre a cualquier persona que haya nacido de los noventas para acá, porque pues no les tocó conocer casi nada de la cultura pop, ¿no? Les va a tocar que se muera Maluma y a nosotros nos va a supervaler verga, así se los pongo. Y miren, es como, por ejemplo, yo no, a mí no me tocó ver las películas de Spaghetti Western ni la música de Ennio Morricone. Uy, pero cuando se muera Ennio, güey, no mames. Pero por ejemplo, güey, pero tuve que buscar, hubo un momento en que no sabía que fui Noob, me documenté y pues ya hace un poquito, ¿no? Un poquito más. ¿Qué edad tiene Ennio Morricone actualmente? No, ya, también, los cientos de garras, güey, ya me la he invitado a Tarantino. Ya huele a cadáver también. El pinche de Alantino, ya también, ya está moliendo verga. No, pero mira, lo bueno es que ya leyeron su Oscar, ya trabajó con Tarantino, ya hizo los corsaca bien chidos, entonces ahí está su legado. Lo que sí puedo decir es que, en serio, que se ven muy mal cuando se quejan de que la gente quiere conocer al respecto de alguien que se acaba de morir. Así es esto, ¿eh? Así es esto, nadie nació sabiendo. Entonces, paren de mamar así, paren de mamar. Paren de mamar. Lo que sí me gustó mucho en la semana fue de que después de que se murió Stan Lee venían una avalancha de memes muy graciosos que decía, hasta siempre vaquero, y venía una foto de Paco Stan Lee y cosas por el estilo. ¡Cállate, pendejo! No te metas con eso, ¿eh, güey? Un pacorro. Apenas van a ser 20 años, pero se siente como si hubiera sido pinche ayer, a la verga. ¿En qué mes se murió? ¿En qué mes se murió, Alan? Junio, ¿no? Julio. Junio. No, Julio. Bueno, junio, yo estaba en la secundaria todavía y estaba saliendo, estaban exámenes y yo vi cómo lloró Mario Bésares. Pero bueno. Este. La mierda que me dijo la televisión, güey, de infancia, güey, qué horror, güey. Pero bueno, siguiente noticia, mi Angel, ya para quitar la puta rola de ciencia. Mi Angel, tenemos el nuevo teaser trailer de Toy Story 4, Alan. Oye, ya déjenlo morir, ¿no? O sea, eso sí está. Alan, ¿de qué irá a tratarse Toy Story 4? La no me imagino. ¿Cómo cualquier cosa puede ser un juguete si lo decías muy fuerte, Angel? Qué cabrón, amigo. ¿Y ya van a aparecer Lego en Toy Story, amigo? ¿Sabes a qué va todo esto, amigo? A ver. Van a ser la, ¿cómo se llama? La referencia de que si un tenedor puede ser un juguete, un niño puede ser una niña, güey. Sí, sí, realmente. Por eso es lo que él quiera. Súper progre el pedo, súper progre. Mira, mira, me molesta, no me molesta, pero mi Toy Story se murió en el 97, porque yo nunca fui fan de esa chingadera. Yo nunca fui fan de Toy Story. ¿La primera? Nomás la primera, sí. Mira, yo nomás he visto la 1 y la 3, la 2 la he visto en pedazos. Ah, de plano. Sí, sí, sí. Muy bien. Se me hace muy cagado el güey que se viste de pollo, eso sí, muy cagado. Pero, este, yo no soy fan de Toy Story, ¿eh? No, no, perdón, perdón, yo no fui fan de Toy Story. Este, la 3 me pareció un poco, este, lágrima fácil. Iba, ah, ok. Iba y lágrima fácil. Pero estaba bien, ¿no? Era el final como que todos los güeyes que nos tocó de niños Toy Story 1, la 3 era como que el cierre, ¿no? Porque era ese momento cuando tú dejabas la casa y pues ya dejabas todo eso atrás por el cochorreo. El cochorreo, amigo. Y pues, en una de esas y tenías niños, ¿no? Y pues, ahí se acababa tu historia con Toy Story y estaba perfecto, ¿no? Esta historia es para los millennials, millennials, güey. Entonces, esta historia es para los que ahorita tienen 15 años, 10 años, güey. Entonces, este Toy Story es para Leóncho. Ah, sí, tal cual. ¿Qué tal? Seguramente la voy a ver 20 veces. Muy triste el atro. Estás tomando agua, no me digas eso. Oye, pero, Lego, ¿no? Falta Lego. Sí, de hecho, el área de oportunidad de Toy Story es que finalmente, como ya saben que la nostalgia vende, podemos ver algunos juguetes retro de más para acá, ¿no? ¿Te imaginas que entre un Game Boy? Es tarea de huevos, que hubiera un Nendo por ahí, que hubiera un monito de más sin hielo. O sea, las posibilidades están cabronas. Un mid-clot, diría el Afner. Un mid-clot, es uno de los cuadrados que se le cae, que se le vaya cayendo su armadurita a cada pendejada que haces tarea de huevos. Ah, sí, tal cual. Algo así pueden estar, este, implementando, porque, pues, realmente es la, es la única área de oportunidad que tiene esa mamada, en realidad. Sí, 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 entonces, sí, salió un teaser, donde salía el señor, este, ¿cómo se llama? Tener. La letra sí se me hizo cagado. Sí, no mames. Y salió otro teaser, donde salen dos, dos peluches nuevos, ¿no? Que están, pues, X, ¿no? Super X el pedo. Tranquilos. Super X el pedo, este, lo único que sí me va a agüitar es que, ¿quién va a ser la voz del tiranosaurio Rex? Porque el que la sí era Jesús Barrero, ¿no? Jesús Barrero, que se nos adelantó. Sí, eso sí me puede, eso sí me, eso sí me cala, fíjate. Pero hay un montón de youtubers que pueden... ¡Cállate! ¡No, eso mismo! ¡Ay, latro! Pero, ¿sabes qué? Eso vale verga la... Lo peor, la respuesta a todo, ¿no? Lo puedes llenar con un youtuber, qué feo. Sí, es la moda, amigo. ¡Qué feo! El T-Rex ahora será un viejo lesbiano, nos dice la isla del ocio. ¡Uy, el pinche mame va a estar! Ya veo el mame, ¿no? Con el T-Rex y los vie... Va a ser la, ¿cómo es? La resurrección del meme del viejo lesbiano. Sí, de hecho me extraña que no hayan sacado ya un gif justamente del tiranosaurio Rex de otras películas, güey. Ya ha durado mucho ese mame del viejo lesbiano, ¿eh? Ha durado más que otros memes. Mucho es un mes, ¿no? Qué fuerte, ¿no? El pedo es que pues ya somos este chaburrucos y... ¿Te acuerdas cuando los memes duraban años? Sí. Como el Poker Face. Edgar se cae, güey. Estuvo hasta en otro rollo. Creo que ese cabrón, ¿no? Forever Alone era el mejor de aquellos años. Forever Alone. ¿Te acuerdas? Me está acordando de que se podría revivir el Two Girls One Cup, como sería ahora con los millennials. No, no, man, no, olvídate. Dejan de dormir, dejan de comer. Y de coger todo, ¿no? Sí, si no es caca vegana, no se la comen. Saludos. Bueno, este... Siguiente noticia, ¿no? Bueno, no, perdón. Ah, tú, Angel, Angel, Vega, ¿qué opinan de Toy Story? A mí me turbo, vale, verga, Toy Story. No eres fan. No eres fan de ninguna. De nada de Pixar. No los he visto. ¿Qué año es esto? De nada de Pixar. ¿No te gusta nada de Pixar, güey? Nada. Soy ante Pixar totalmente. ¿Cómo crees? ¿Por qué, amigo? Que se me hace, como ya lo había dicho el señor productor Core, muchísimo sentimentalismo barato. Muchísimo sentimentalismo. A ver, mira, aquí tengo una panora de una mito. ¿Dónde te tocó? Dime. A ver, ¿has bajado viendo alguna película? Lo más cagado de todo es que el Vega tiene un vergo de juguetes, pero le caga la historia de juguetes. Toy Story. No me entiendo. Qué complicado, Vega. Algo pasa ahí, amigo. Este, y ya. Pues nada, amigo, nada más este, es lo único que encuentro en la oportunidad. ¿Pasamos a la siguiente nota? Sí, por favor. La siguiente nota es que también tenemos ya el primer tráiler oficial de la película, la adaptación de Tim Burton, que creo que no dirige Tim Burton, pero es una producción de Dumbo. O sea, él metió su varito y alguien más la dirigió. Sí, metió su varito. Qué bueno, porque me caga cómo dirige ese güey. Dirigió nada más lo que es el arte, la apariencia que tiene el elefantito, ya sabes, todo este ambiente como sordido de circo, así todo muy trágico. Sí, entonces a la gente le super mama porque se ve que va a estar súper trágica, va a estar súper sensible. Yo creo que, pues bueno, es de esperarse. De hecho, si no han visto la Dumbo original, la Dumbo original, así es. O sea, sí, sí te da... Bueno, de entre que hay una gran referencia al amor maternal y a las drogas, yo me quedo con ese último. Pues sí es muy conmovedora, en realidad, ¿no? O sea... Ay, no sé, güey, a mí Dumbo me parece... Fíjate, yo que soy fan de Remy, güey, Dumbo me parece excesiva. Bueno, es que sí, es que también esa película sí se tira mucho a la lona para que la pisen, güey, ¿no? Así de... Por cabrón. No, 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 perdón, pero... Que alguien cambie sobre mi espalda. Yo sé que ahorita la niña Disney nos estaría diciendo... Y estaría así, ahí todo el pedo. Sí. Pero sí, no, eh, Dumbo, sí no, este... Sí me parece un poco excesiva. Obviamente necesitan hacer un remake porque no le puedes vender Dumbo tal cual a la chaviza de ahora. Porque no, imagínate, güey. Imagínate, güey. Los niños, güey, mame. Sería como el Game of Thrones para niños, güey, no mame. Sí, de hecho, pues no hay animalitos hablando. No vamos a los ratoncitos. Los ratoncitos los cambiaron por niños humanos. Entonces... Sí, el asunto en realidad es como que sacar al personaje de este fandom, pues de animalitos que hablan, de este fandom furry, si tú lo quieres ver, y hacerle una criatura que conviva con el ser humano también para apoyar mucho. Pero esta idea de que hay como que cuidar a los animalitos, carnal, y pues no está chido que los exploten en los circos. De hecho, trae mucho este mensaje de que, pues, ya se ven muy mal los animales en los circos, ¿no? Y bueno, qué mejor manera de exacerbarlo que con un elefante que tiene esta super mega mutación, ¿no? Sí, no... No sé. Un elefante frica, amigo. No, la verdad, yo no la vería, ¿no? Porque si hay algo más triste que Remy, o sea, que anda en su circo ambulante, es ir a ver una película de un circo de verdad, de un elefante de verdad, ¿no? Sí, no mames. No, la verdad. Sí, está muy, 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 muy triste el pedo. ¿Vas a llevar a León, Choatro? No creo, amigo, vamos a ir a ver Operación Overlord ¿Qué crees, amigo? Los del cine siempre me dicen Señor Es bajo su propia responsabilidad Si quiero entrar a esa película Tienen toda la razón, pero Mientras el de Oncho no haga pedo, todo bien Mientras no haga pedo Y sirve que le enseño a distinguir Entre la fantasía y la realidad En la edad para hacer eso, amigo Muy bien, muy bien Muy bien, estoy muy contento con tu decisión Vega, Vegita, güey Más puntos para el inmamable del año ¿Qué piensas de Dumbo? Yo nunca fui fan de la Primera de Disney Oye, Vega, ¿qué pedo? ¿Qué? ¿Qué otra cosa te apasiona en la vida? Dúmpame ¿Qué tiene? O sea, Dumbo no era de las chidas de Disney ¿Cómo no? No, no, Vega O sea, yo puedo considerar Que sí está un poquito pasa de verga Pero es de las megaclásicas Esas cosas, ¿no? Sí, además es súper cortita Mira, yo era más fan de Alicia Yo era más fan de... Ah, vaya, vaya Alicia yo creo que es Mi película favorita de Disney Y Alicia El Corey y yo preocupados Ah, bueno, ya Acuérdense de la discusión del episodio pasado Que va a haber broncas maritales Entonces era yo porque no le gusta a la princesa El sapo y a mí sí me gusta Es una pinche negra Bueno Es una pinche negra Es una camarera Está bien rica Pero sí, o sea, Dumbo Mira, la que sí de plano me caga las pelotas Pinocho, no soporto Pinocho Va a caer pedo porque la hacen el gordo del toro Esa ya viene, amigo Exclusiva para Nestle Creo que no hemos mencionado eso, ¿verdad? No lo mencionamos ¿No te emociona eso tú, Vega? Vega, amigo No Chinga Él es Vega Oye, pero Nuestro amigo Vega Siguiente noticia Entonces Otra noticia que tenemos por acá Eh, vamos a ver Ay, cabrón Pokémon, Pokémon Ah, tenemos justamente el trailer oficial De Detective Pikachu Qué pedo A ver, Vega Tú, digo, tú, otro ¿Tú qué? ¿Qué te pareció a ti el trailer de Detective Pikachu? Tampoco soy fan de Pokémon, amigo ¿Cómo? Tampoco soy fan de Pokémon O sea, no al grado de que me emocione Está tela, ver Perdón ¿Me emocionó? Perdón No, no me emociono ¿A Leóncho le gustan los pokémones, amigo? No, todavía no los conoces bien ¿A la Millenian le gustan? Este Tampoco, amigo ¿Cómo? No, no, no No les tocó La Millenia La Millenia es lectora, amigo La Millenia es lectora Y se le borra libros Esa hay mangas De 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 Pokémon Pero Está bien Alan quería salvar el pedo Oye Sí, güey Fíjate que recientemente Quiso leer La Mujer Maravilla Y le aburrió, güey ¿Qué dijo? Tiene todo el sentido del mundo Tiene todo el sentido del mundo Que no le iban a gustar mis cosas Ya desde ahí le quitaste el Spotify a la chingada, ¿no? Le quitó el apellido No, le quité el Mario Kart, güey Aquí en mi casa tenemos una dinámica muy importante, güey Del piedra, papel o tijeras, güey Sí Entonces el que pierde, sape, ¿no? De Leoncho, la Millenia y yo Pero ahora ya cambiamos, amigo El que pierda, lame el cartucho del Switch, güey ¿Qué pedo con eso? Los cartuchos del Switch, güey Están diseñados con material Para que los Switches no se lo pongan No se lo metan a la boca Sabe horrible Lames el pinche cuartucho, güey Sabe horrible, güey Entonces el castigo en la casa En la casa del team Tavira Columba, güey Así funciona el pedo, güey Pierdes, le lames al cartucho del Switch Grandes momentos de paternidad con el De paternidad del ladro Oye, Vega Pokémon ¿Seguro que quieres que responda? ¿Seguro? Angel Que no mames, Alan Seguro A mí me, neta, bueno Si quieren que les diga O sea, a mí De verdad Sí, dígate Yo vi el tráiler En el trabajo del celular, ¿no? Y dije Esto se ve raro No se ve chido Ya lo vi ya en grande Ya en la tele Y todo el pedo Y la neta Sí se ve bien vergas Y estoy bien Pinche emocionado Tiene un chingo de potencial A mí me gustó lo que vi en el tráiler Este Por sobre todo Porque pensé que Únicamente iba a estar El pinche Pikachu Iban a ser así como Un Tokio New Yorkino Ya sabes Esas mamadas que les encantan ¿No? Pero no La verdad Están metiendo Todos los Pokémones Así pedialistas Unos se ven Obviamente un poco grotescos Porque bueno A menos los diseños De la viejata generación Pues Sí se pueden adaptar De una manera más decente Pero los nuevos Sí dices Verga O sea Pero lo que sí saca Seca mucho de un Este La primera vez que ves El pinche ratón ese Acá con la vocesota De Ryan Reynolds Y te quedas Cabrón Que no nomás decías Pica Pikachu y Pica 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 Ya Sí es que Es que no es el Ese no es el El Pikachu de Ash Oh Es que en En el mundo de Pokémon Amigo No hay No hay Pikachu Hay un vergo De Pikachu Es un pedo En realidad No es como en Disney Disney que nomás hay Un Mickey Mouse Hay un vergo De Pikachu O sea El concepto visual Me gusta mucho Se ve poca madre Pero sí Sí me he preguntado ¿Por qué pedo con los japoneses? ¿Por qué sacaron un pinche juego Detective Pikachu? Que en realidad Es como una especie De adaptación De estos juegos Hoy Del litigo Bueno Entre el del litigo El de Phoenix Wright Ajá Y el de Es un point and click Ajá Hay otro Hay otro Acertijo Doctor Leighton Este Es una mezcla de estos dos Doctor Leighton Pero con Pokémon Profesor Leighton Profesor Leighton Perdón Es una mezcla de estos dos Géneros Estos dos mecánicas de juego Pero obviamente Con el pinche Pikachu Acá Rompiendo madres Entonces por ese lado Yo creo que La idea está muy bizarra Me hubiera gustado más Que adaptaran Una historia Pokémonesca Vaya Porque está chingón Que esté toda la licencia Allí vaciada No sé cuántos Vayan a salir Pero se ve que Tiene un chingo De potencia La franquicia Si es que quisieran hacer Una serie de películas Basadas en ese mame Vamos a ver Qué tal le va esta Pero por la idea De que es como Detectivesco el pedo Ay no sé Siento que Va a ser complicado Creo que Fíjate que creo que Fue una gran Este Una gran elección Esa historia Porque Bajas las expectativas De lo que la gente Va a ver Porque si les dices Tú Que es la historia De Ash Y así Imagínate Cabrón Todos los pinches Niños de 25 años O sea Que todavía Maban Pokémon Y la chingaron Como se pondría Esa güey No es red Ay así No eran el juego Entonces Al hacer algo así O sea Tú puedes hacer Lo que tú quieras Con la historia ¿No? Porque en realidad No hay como que Un canon Este Pikachu No es el Pikachu De ningún puto lado O sea Es un Pikachu En el mundo De Pokémon Así nomás Y eso está bien chingón O sea Y lo padre es que Por ejemplo Te van a entender Que pues posiblemente En ese mundo Vive Ash o Red ¿No? Solamente que El protagonista Quiso ser en algún momento Pokémon Trainer Y no pudo Y pues se hizo Se hizo detective A mí me gustaron Me gustó un chingo El ambiente Que es súper noir Súper así Este Oscuro Como las películas noir De detectives Y me gustó también Que Que cómo se llama Cómo se ven los Pokémon Los Pokémon se ven chidos El Pikachu De inicio En foto Se ve bien culero Pero ya moviéndose La neta Sí se ve bien Pinche chulo Se ve Se ve como Esos pinches peluchitos Originales Ya la La waifu Ya pidió Ya pidió Este Pikachu De ese Porque Así está Así está Paike Muy bonito Este Hay algunos Pokémon Que se ven bizarrones Pero Siendo sinceros O sea Los Pokémon Al hacerlos Hiperrealistas Así se verían ¿No? Sí Tengo entendido Que No sé si vieron Que hace como tres años Andaban rondando unas imágenes De cómo sería Pokémon Si fueran de verdad ¿No? Sí Está muy padre Parece ser que El tipo que empezó eso Lo agarró Nintendo fue y lo Le habló Para que hiciera los diseños Para la película Está chingón Entonces Yo creo que fue amigo Y dijo Ah Andas Andas ¿Cómo se dice? Repartiendo rooms O participas en la película O te metemos al botín Sí Y está súper bien ¿No? Porque pues Es una idea Que un fan hizo Y que Este Nintendo Desarrolló Y pues al final Le dan cierto crédito Al tipo ¿No? Al poner sus Sus diseños en la película Y eso está chingón Sí Me gusta mucho eso Va a haber peleas Pokémon Por lo que vimos Y eso está Está padre Y es cagadísimo Ver a Pikachu Con la voz de Ryan Reynolds Cagadísimo El efecto Inmediatamente mucha gente dijo Es que es como Como Ted Pero no mames O sea Ted escupe Como 500 groserías Por minuto Güey Ah yo sí espero Ver a Pikachu Diciendo groserías ¿Eh? Tan a entender Que va a haber como que Ciertos chistecitos Como para Young Adult Pero que no O sea no van a ser Muy perceptibles Si no Si no estás muy listo Nunca va a decir Chupa dedo culero O sea No no De hecho por ejemplo La parte donde dice El Pikachu Pica pica A la morra Quién sabe que le dijo ¿No? No sabemos Qué pudo haberle dicho Y la morra Pues ahí le dice Ay no Pica pica tú Y la verga ¿No? De hecho Bonita tú Sabrosa Así casi casi le dice Está padre Está padre Lo culero Es que posiblemente Nos va a llegar Doblado De hecho Había un temor Muy fuerte Creo que por el tráiler No se ve Pero también este tráiler A lo mejor no es el que va a quedar Bueno no representa El doblaje que va a quedar Pero decían que Iba a estar trabajando Omar Chaparro En el doblaje No 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 Omar Chaparro Trabaja en la película ¿Ah sale él de ahí? Él sale en la película No sale en el tráiler Pero él sale en la película Maldita sea güey O sea Esto lo añadimos A Diego Luna En Star Wars O sea Omar Chaparro O sea Omar Chaparro Va a salir en la película De Pokémon putos Y no es por nada Hijo de Te cae bien Pues Omar Chaparro Le ha chingado ¿No? Nos caga su puto humor Pero pues La chinga Y les digo yo que Ese güey Pues yo Aquí lo vi desde Desde que estaba aquí en Chihuahua En los visitantes En radio ¿Es que tenía hambre amigo? Sí Como dice por ahí la banda El tipo Le ha chingado Güey Ese cabrón estuvo En la pendejada ese De los sábados ¿Cómo se llama? La ching white No 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 La otra pendejada Eh Sabadazo Sabadazo O sea que cualquier cabrón Que haya estado en sabadazo Y aguantado ahí Merece el cielo Güey No mames Entonces Pues a ver que pedo ¿No? Con el Omar Chaparro La voz que hace a Pikachu En español Es Mario Arbizu Es la voz de La voz de Kawiski El güey De los pinches pingüinos De Madagascar Ah Cabo rico Cabo rico Ese güey Que también Ese güey es de Cuauhtémoc Chihuahua Y era el locutor De Pero bueno ¿Qué tal? Muy bien Ya no Ya no Manten gente de Chihuahua Tienen su propio evento Los Jotas Siempre han tenido su propio evento Pero desde el 95 Que anunciaron 94 que anunciaron El El Playstation Uno Nunca han fallado Nunca han fallado A un E3 Entonces ¿Quién sabe Qué va a pasar? Esto es como que Un clavo más Al ataúd del E3 Ya desde hace muchos años Ya había como que Las compañías Ya no querían Ir al E3 Es mucho puto gasto Nintendo ya tiene Cuatro años Sin ir al E3 Y Pues ya con esto Ya a la chingada De hecho Así te la pongo El E3 para mí Lo entretenido era Ver la pinche Conferencia de Sony Y pues ya Sin esa conferencia Pues ya Como para qué Ver el E3 Entonces Pues ya Entonces a ver El año que entra Qué pasa Lo más seguro Es que vayan a hacer Algún videíto Tipo Nintendo Connect Entonces pues